Emilio Jarkín de la cooperativa de taxi Alejandro 2000 aseguró que la salida a la crisis debe ser a través de elecciones, sin embargo, la unidad debe de empezar desde el sector obrero. Bueno, hasta el momento se habla esa palabra de unidad, de unidad, pero lo veo como un poco hipócrita. No es al fondo, porque se debe decir, son 120 organizaciones, pero se ve en el comentario que esas organizaciones son de tres personas, de cuatro personas, y eso no es organización. Lo que debe ver tan siquiera una voluntad de unidad de personas, pues de ciudadanos connotables, de todo tipo, que nos unamos en una sola asamblea, en una sola posición por Nicaragua, para sacar adelante este país. Por lo menos como nosotros como sector estamos siendo meramente afectados, el sector comercio es seriamente afectado, el sector turismo es seriamente afectado, el sector obrero seriamente afectado. Somos los sectores que resistimos esta crisis económica, porque somos los que estamos trabajando, dándole vuelta el centavito, pero si aquí no hay centavito, ya estamos en nada, como dicen popularmente en la perra calle. Yo creo que lo viable debe haber una unidad sincera, no debe haber esos codeos. Hay gente que ya habla de ser presidente sin haber tenido los pelos del venado en las manos, pues, y aquí todavía no se puede estar hablando de presidencialista y nada de eso. Lo que debe haber es una intención de hacer un gran bloque de unidad de ciudadanos y echarle adelante un buen conversatorio con el gobernante, de explicarle y pedirle que dé elecciones libres, bien transparentes, y nos fuimos. Emilio Jarkin dijo que el sector taxi se ha estado viendo afectado producto de la crisis económica que vive Nicaragua desde hace 18 meses. La crisis económica se ha profundizado más y nosotros como sector lo sentimos cada día más golpeado. O sea, hay una situación bastante desesperante, como no te imaginas, de lo que estamos viviendo, pues, sobre la crisis, pues, o sea, no mejora. Hay gente que se lleva 60 cordones al día, un conductor, en la noche. Es bien lamentable, pues, porque, o sea, no está dejando nada. La gente trabaja como quien dice por un bollo de pan para llevar algo a su hogar. Pero otros decían ya estar fuera, pues, hay gente que anda buscando, están ofreciendo vender sus vehículos porque no lo aguanta. Hay gente que los tiene abogados, las sucursales, las financieras, porque también hay una presión bárbara. Para Noticias 12, Castalia Zapata.